Y regresamos aquí con una pelea de la ronda 4 Tenemos por un lado a Julio Campos, es el punto de vista que vamos a capturar Por el otro lado tenemos a Diego Leisa, es quien está en cámara Son dos de los últimos cuatro entrenadores que quedan invictos Así que probablemente uno de ellos dos continúe siendo grabado en la próxima ronda Los otros invictos son David Chamanés, a quien vimos en la ronda pasada Y José Posube Porras, que están a mi derecha en este momento Digo, Leisa, ya la hemos tenido en la primera pasada, ya la hemos tenido aquí en cámara Tenemos el día de hoy un poco más de afluencia de público en general de la que tuvimos la vez pasada Tenemos más gente caminando, más gente dando vueltas, algunos están jugando Smash Y bueno, nada, vamos en este caso A pasar a la tercera, cuarta ronda, perdón Estamos esperando nada más a que se sienten todos Y el juez de mesa empieza oficialmente esta ronda Están sentando a la mesa 20, queda justamente en la última mesa Gonzalo Galarza contra Regis Milán Y bien, estamos esperando Venga, mejor de la suerte ambos Venga, en pantalla tenemos el equipo Perdón El equipo de Diego Loaiza Landrus, Sandrus, Kangashkan, Talonflame, Silveon y Bisharp Bisharp, uno de Pokémon, lo hemos visto bastante uso en este caso Por el otro lado tenemos a Tandrus, Landrus, Minxiao, Kangashkan, Bisharp y Volcarona Esto quiere decir que tenemos una composición de equipo bastante similar Tenemos el común denominante de Fuego En este caso, en vez de Silveon tenemos a Minxiao Pero lo demás es un equipo bastante parecido Veamos si es que incluso los Pokémon que eligen son los mismos Y si la estrategia que ha diseñado cada uno para los hoyos son las mismas Aún tenemos 55 segundos para que se pongan 51 segundos para que se pongan de acuerdo ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cuáles son los que creen que su oponente va a sacar primero? ¿Cuáles son los que ellos van a sacar primero? Para proceder a esta pelea de cuarta rata Bien, quedan 20 segundos Aparentemente ninguno les ha terminado sus selecciones Ya que lo vemos ahí mismo a Diego Loaiza terminando de hacer sus decisiones Les quedan 10 segundos Han tomado casi el minuto y medio de tiempo que tienen para tomar sus decisiones Y bien, finalmente empieza la pelea Así que vemos que fue lo primero que eligieron Y entonces a Silveon y Villar por un lado Y Villar por el otro Eso quiere decir que Podría decirse de que tuvimos un startup muy similar Ya que es Villar más el acompañante que no Era el de fuego Como se dan cuenta Hay una cantidad de huya bastante elevada Aquí en la primera Bien, ahí viene protección por parte de Villar Protegiéndose del fakeout Vamos a decir doble protección Efectivamente doble protección No quiere lidiar con el fakeout en este caso La fakeout o sorpresa del ataque de golpe de hierro Tampoco llega a entrar Justamente por el Bien, Julio Campos ya ha tomado su decisión Sobre qué es lo que quiere hacer En este turno Vamos esperando que Diego Loaiza tome su decisión No, no, no Estamos esperando que terminen sus decisiones Y aparentemente no Todavía Diego está terminando de ver Qué es lo que va a hacer en este caso Decide retirar a Villar No sé qué No quiere Quiere tener nada que ver en este caso Con esto La patada super alta Hacia Kangashhan ¿Es suficiente? Sí, es suficiente Kangashhan se muere de un solo golpe Si es que esa es la mega evolución La mega evolución llega Entra y sale del campo Sin tan siquiera mega evolucionar El cabeza se hierra Se silben También super eficaz También silben Se debilita En este caso estamos en la pelea Dos contra cuatro Una posición complicada Para Diego Loaiza Regresa a Villar Y veremos finalmente El cuarto vagón Landorus Que debilita el ataque La amenaza del otro lado Tanto de Minxiao Como de Villar Sin embargo El competitivo de Villar Hace que él aumente Más bien el ataque En ese momento está en más uno Ya que después de haber Reducido el ataque en uno Le sube el ataque en dos Ahí tenemos De las risas de Smash Bien Tenemos Un protect Por parte de Villar Y Otro protect Del otro lado de Villar Terremoto Ambos Villar Se protegen Del terremoto De Landorus Vamos a ver Cuanto daño Le llega a ser a Minxiao Se queden Uno de vida Villar Se ha protegido El Rockslide En este caso No le hace realmente Mucho daño A Landorus Pero la amenaza Principalmente Pareciera ser Villar Para ambos En este caso Nada más Serían amenazados El terremoto Podría Podría ayudar A Landorus A despejar Pero podría No Ha fallado El golpe bajo Hacia Landorus Lo logra debilitar De un solo golpe Landorus Viene Y va La patada Alta Y Minxiao Finalmente Se llega a golpear Ese ataque Cuando falla Se hace 50% De daño De vuelta De modo Que con lo poco Que le queda A Minxiao Minxiao Se va Nuestra B-Sharp Solo contra Tres Pokémon En el otro lado De Julio Campos Entra Kangashhan Y bueno Diego Loaiza Simplemente Decide Darle la victoria En ese caso De Julio Campos Hace una buena pelea Lamentablemente Julio logró Adivinarle Todos los cambios A Julio Loaiza De un solo turno Pero prácticamente Todas las posibilidades De Diego De otro lado Hace una muy buena pelea Y bueno Nosotros nos vemos En la siguiente ronda Gracias Gracias